del Pampa Viejo. Repasamos lo mejor. En la primera avisaba el Tomba. El equipo estaba siendo dirigido por el técnico de primera, Jorge Almirón, que puso en cancha varios jugadores que generalmente conforman el equipo mayor. El 1 a 0, la apertura del marcador, el pase para Díaz. Lo va a superar al marcador y el centro, quien gana, Facundo Castillón. Por arriba, un cabezazo del delantero Rosarino, que a los 8 activaba el marcador del encuentro. Luego, minutos más tarde, el Tomba, jugada preparada en un córner, toque corto para Díaz. El centro arrasante, va a sacar ventaja Angileri, pero con su verdad es imposible para el arquero de Vecchi. Gran acción colectiva del Tomba, que se ponía 2 a 0, sacando una nueva ventaja en el marcador. Chance para el ciclón, y suba con el tiro libre. Y la pelota que saca muy cerquita del paro, habla Castillón. En reserva y también en marcar. Sí, sí, la verdad que sí, sirve muchísimo. Creo que, bueno, más allá de cómo sea la situación de cada uno, creo que estos partidos sirven como para, bueno, agarrar ritmo. Para no perder pisada lo que es primera división. Y, bueno, siempre es importante ganar. Y, bueno, hoy se consigue. En el club argentino de rugby, Arsenal, décimo cuarto en la tabla, recibió a Quilmes, décimo sexto, para disputar un partido postergado de la fecha número 25. Acción del cervecero, el toque al medio para Claudio Ábalos. Este recibe el número 8, remata desde afuera. Controla bien el arquero de Arsenal, René Moyano. Turno para el local, Franco Costa con el centro. El cabezazo que se va afuera, se lo pierde el equipo comandado por este hombre, por Roberto González, a quien vemos en imagen. A los 35 del complemento nos vamos. Una falta dentro del área sobre Lucas Coca. Iba a derivar en penal para Arsenal, para el equipo del viaducto. No duda el árbitro ante la infracción. Y el propio Lucas Coca es el que toma la pelota y Marcos Ledesma. Muy bien, sin dar rebote, el arquero cervecero impedía que el arce se ponga en ventaja. Que igualmente iba a seguir intentando el equipo del viaducto. Los locales, buena habilitación para Franco Costa. La abre para Cristian Soria, el remate de derecha. Buena atajada de Ledesma, la figura del partido. Empataron.